Y no me dejó ni morar, si no me dejó tus besos, ¿qué te estará pasando? Ay, corazón, ven aquí, no estoy enamorando, no he de ti, pero te di la mente Yo siempre lo decía, que me da más, no voy a pasar Me toque enamorando, no he de ti, desesperadamente Yo no me desesperaba, pero se va para ti a amar Pero me quemas, no estoy contenta Yo quiero pensar, dime lo que sentí No me desesperaba, si no me dejó tus besos, ¿qué te estará pasando? No me desesperaba, no he de ti, desesperadamente Yo siempre lo decía, que me da más, no voy a pasar Ya no voy a pasar Me estoy enamorando, no he de ti, desesperadamente Me estoy enamorando, no he de ti, desesperadamente No se me vencerá, pero se va a pasar al día Estoy enamorado, estoy mentir, pero perdida de ti Lo que tanto decía, nunca más me va a dejar pasar Estoy enamorado, estoy mentir, desesperadamente Lo que no esperaba, pero me ha tardado a ti No se me vencerá, nunca más me va a dejar pasar Estoy enamorado, estoy mentir, pero perdida de ti Lo que tanto decía, nunca más me va a dejar pasar Estoy enamorado, estoy mentir, desesperadamente Lo que no esperaba, pero me ha tardado a ti No se me vencerá, pero me ha tardado a ti No se me vencerá, nunca más me va a dejar pasar